Ahí está, se va, se va, se va el cachote Ya se detuvo cachito Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Esta parte, a ver si se ve, esta parte toda esa, se va, se va Se fue Se fue señores Se está haciendo un tremendo hoyo Híjole, están escalofriantes estas imágenes Bueno, pues yo creo que ahora sí ya vamos a irnos bajando de acá, ¿por qué? Porque ya estamos teniendo playa en Zacatepec Se está poniendo fea la cosa, más bien se está poniendo feo el hoyo Se sigue bajando ya Se está cayendo de ese lado, sigue cayendo y se sigue agrandando Rápidamente, en un día se ha hecho un socavón de aproximadamente de diámetro No, con 100 metros fácil A la redonda 100 metros fácil Cada vez se está yendo más la tierra De profundidad tendrá como unos 15 metros De 12 a 15 metros aproximadamente Con pinche trancazote que se fue tú Sí Sí Se me hace que está la lana allá abajo Pues mira amiga, es carnet Pues se hizo un, ¿cómo se llama? Socavón Socavón Aquí en Santa María Zacatepec Comenzó, nos comentan los vecinos, bueno los señores de la casa que comenzó con 8 metros más o menos de diámetro Y ahorita ya tendrá aproximadamente como 100 metros de diámetro Y se sigue expandiendo, los señores de la casa pues ya se retiraron, ya secaron sus pertenencias Y pues esperemos que no, no se trague la casa, porque sigue, sigue avanzando esto Se sigue cayendo Sí En la casa que estamos puede que se vaya, porque ya está muy a la orilla Mire, mire, ¿lo vieron? Se fue la parte de allá Y se sigue desbarrancándome